Para ustedes, ¿quién ganó el primer debate presidencial? ¿Lo revisamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Saben qué? Déjenme les cuento mi opinión. No, doña Chole, ustedes, la dama de negro, porque siempre anda llegando tarde. Además, mire, aquí tenemos las pruebas de que está mintiendo, véanlas todas. Aquí está. ¿Qué haces? Lo entiendo, mal con ti, que es un programa que grabar. No, no, espérame. Y entonces, así, ya ven. Rosita, ya estamos a dar, hermano. Bueno, permítame un tantito, ahorita seguimos debatiendo. ¿Qué pasó ya? Avísame. Ya estamos grabando, ¿qué no ves el foco rojo? No, perdí. Deja de debatir con señalas en el bebé. Bueno, acá. Doña Chole, ¿qué me está? Doña Choluta, nos vemos. Bueno, pues, ¿qué onda, Chilango? ¿Cómo estás? Bien, aquí, fresco. Llego la energía después de las vacaciones bien agradecidas. Ah, bueno. ¿Y qué dice el debate o qué onda? No, pues, ¿qué te diría, hermano? Yo esperaba que se vean con Trivete y se antocha su nombre. Fíjate, estoy de acuerdo con mi estimado amigo El Brongo. Ya ves ese, hermano. Bueno, pues, hoy vamos a platicar de los debates. Los debates, a ver, a veces me parece que esperamos mucho de los debates y en general nos ofrecen poco, ¿no? Sí, pero sí, pero yo espero que en un debate se haga un ejercicio intelectual donde se discutan propuestas que verdaderamente beneficien a la gente y a la ciudadanía. No, pues, estén agarrando de tronco, hermano. A ver, yo tengo una idea diferente. Yo creo que los debates tendrían que ser más cercanos al entretenimiento que a una conferencia magistral, ¿no? ¿No te parece eso? O sea, porque, a ver, los debates nacen en Estados Unidos en la década de los 60 justamente para reactivar, para animar las campañas políticas. O sea, ese es el objetivo, ¿no? De que de repente había campañas electorales como medias sosas, medias aburridas, y los debates, pues, un poco volvían a atraer esa energía a la campaña porque estaban ahí disputándose los candidatos y candidatas, ¿no? Entonces, yo creo que los debates son para animar las campañas. Entonces, si es así, el problema, entonces, sí es el formato, ¿no? O sea, que me tengo que reír mientras el voto que está en la cabeza del país, lleva las ruidas en la sociedad. No diría eso, Chilango, pero a ver, o sea, la verdad es que tú imagínate una pregunta en la que alguien te diga, a ver, ¿cómo llevarías el tema de salud? ¿Cómo lo resolverías el tema de salud? ¿Cuál sería tu estrategia, tus políticas públicas y tus recursos? ¿Sinceramente se lo podrías responder en cinco minutos? ¡Claro, sí! ¡No me puedo responder lo que sea! En los debates lo que se puede es jerarquizar los problemas y aventar, digamos, algunas, lanzar, perdón, lanzar algunas ideas, ¿no? Pero es muy complicado responder de manera puntual. Yo por eso creo que los formatos deberían, es, deberíamos saber, es políticamente correcto decir que en los debates es mejor escuchar propuestas, pero yo creo que la verdad deberían de ser más entretenidos, ¿no te parece? Y entonces, pensar en formatos más entretenidos, ¿no? Sí, lo tienes, quizás tengas razón, quizás tengas la verdad y no sé. Leones, arcos con huevo, quizás debe de haber un público en vivo ahí que esté dispuesto a lanzar basura al que le esté regando más. Bueno, a ver, hay que decir una cosa. La verdad es que en México, mira, yo creo que en México tenemos un retraso de varias décadas en los debates. Fíjate. La primera vez que ocurrió un debate fue en los 60 en Estados Unidos cuando Nixon se enfrentó a Kennedy en un debate televisivo. O sea, fue el primer debate que se transmitió por televisión. Y entonces, en ese momento no se entendía tanto la fuerza, la influencia que tenía estar frente a una cámara, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? En ese momento, pues se cuenta y los videos, se pueden ahí ver algunos videos donde se ve que Nixon, algunas fotografías también, donde se ve que Nixon, pues está como nervioso, como sudoroso, como que la vestimenta no quedó tan bien. El fondo que le ponen en la televisión tampoco quedó tan bien. Y a cambio de eso, Kennedy se ve con un fondo, pues mejor, más alegre. Además, Kennedy, pues se ve bronceadito, ¿no? Entonces, en ese momento se entendió que el ganador del debate fue Kennedy porque proyectaba una mejor imagen ante el público. Sí, Rosiles, y también le proyectaban otras cosas de eso. Pero ya lo hablaremos de eso, Rosiles. Pero a ver, entonces, en los 60 ocurre el primer debate. ¿Y cuándo ocurre el primer debate en México? ¿No sabes? No sé, desconozco a Rosiles. No, siempre estoy a para mi circo, ¿no entiendes? El primer debate en este país ocurrió en 1994, o sea, 34 años después. Entonces, yo creo que tenemos un retraso en ese tipo de ejercicios. Fíjate, el que se desarrolló en esta ocasión, donde debatieron Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Álvarez Maynes, Jorge Álvarez Maynes, ese fue el undécimo debate, ¿no? Es decir, ha habido 10 anteriores, como se puede ver de manera lógica. Pero entonces, me parece a mí que no son tantos debates y que en este país como que ni tenemos grandes debatidores, digamos, grandes debatientes y tampoco tenemos una historia tan larga, digamos, en esta materia. Por eso, me parece a mí que falta mucho porque los... Es que fíjate, la cuestión con los formatos de los debates es que tienen que ser negociados, evidentemente, entre los candidatos, entre los partidos políticos, entre las autoridades electorales. Y entonces, pues obviamente, yo creo, y lo digo con mucho respeto, que ellos no quieren arriesgarse, ¿no te parece? O sea, no quieren arriesgarse a verse muy mal en los debates y entonces... ¡Ay, se fueron mal! ¡No, se fueron excelentes, digo! Pero se podrían ver peor, yo creo, porque, o sea, estos debates de, a ver, tienes un minuto, tienes dos minutos, pues facilita mucho como que... Es decir, yo creo que ellos buscan no exponerse tanto, porque yo insisto, honestamente, no tenemos como que personajes que luzcan mucho en los debates, ¿no te parece? Entonces, esa negociación en los formatos hace que sean como más cuadrados, más oso, y al final, pues la verdad, no sé qué te pareció a ti, pero a mí se me hizo muy largo, lo digo con mucho respeto, el debate. O sea, sí, no, sí, no, no manches, me quedé conmigo. Bueno, pero entonces falta esa parte como de los formatos, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir entonces que los formatos de los debates, pues pueden ser de diferentes maneras, ¿no? Es decir, me parece que sí pudieran ser mucho más ágiles. Por ejemplo, yo no sé qué opinas de los moderadores, pero los moderadores parecían más bien muy concentrados lectores de preguntas, ¿no? Pero no tuvieron una participación más activa como quizá lo hubiéramos esperado. Yo entiendo que el formato sí les permitía eso, pero también como que no sé qué son de arriesgar, ¿no te parece eso? Pues sí, Rosiles, se supone que si tú vas a moderar, te debes de moderar, hermano. Ahorita que hablábamos de moderación y le preguntan a Rosiles, ¿qué tenía que ver la ITES en todo eso? A mí, porque a mí no me quedó muy claro. Ah, muy bien, pues mira, justamente hablando de los diferentes tipos de debates y formatos, lo que ocurrió fue que, mira, en esta elección presidencial tenemos tres debates, ¿vale? Y cada uno de esos debates tiene algunos elementos distintos. Entonces, en este caso, en el primer debate, lo que pasó es que se convocó a que la ciudadanía, a través de las redes sociales, planteara sus preguntas. Y entonces lo que hizo la ITESO, no la ITESO específicamente, sino un laboratorio que trabaja ahí, ¿no? Lo que hizo fue, pues imagínate la cantidad de preguntas que llegaron, llegaron más de 20 mil, me parece que 24 mil preguntas. Entonces, hubo que hacer este trabajo de decidir cuáles preguntas para que en el debate, obviamente, no se podían leer todas. Y solamente algunas de ellas, pues fueron las que fueron ahí este leído. Entonces, ese trabajo es lo que hizo este laboratorio que está adscrito al ITESO, ¿no? En el que determinaron cuáles preguntas, o sea, hicieron una labor, digamos, de ver cuáles eran más pertinentes. Y ese fue ese papel, ¿no? Pero fíjate, tenemos ese modelo de debate. Yo, en general, no sé qué te parezca a ti, los comentarios no han sido tan buenos, ¿no? O sea, como que a la gente y a ver nuestro público que nos ve y nos escucha, que nos diga, ¿no? Si les gustó el primer debate, ¿no te parece? Bueno, pues mira, yo creo que el segundo debate se va a desarrollar el 28 de abril. Yo creo que hay que invitar a quienes nos ven y nos escuchan, pues a que lo vean, a que lo critiquen, a que se informen, ¿verdad? Ese formato, lo que tiene, va a ser un poco distinto. Y ahí sobresale, diría yo, el que se han grabado ya, se tienen grabados por el INE. El INE ya ha informado que tiene grabados algunos videos donde las personas hacen algunas preguntas a los candidatos. Entonces, se va a transmitir un video y los candidatos, pues, tendrán que responder, ¿no? El tercer debate ocurrirá el 19 de mayo. A mí me parece que este debate es más interesante porque, fíjate, este debate es un formato que se llama cara a cara. Es decir, tú vas a tener a los tres candidatos, bueno, a las dos candidatas y al candidato, y ellos podrán hacerse preguntas entre ellos mismos. Entonces, yo creo que ese va a estar más interesante porque va a haber un poco más como de, a ver, este, Xochitl, respóndeme esta pregunta, o a ver, Claudia, respóndeme esta pregunta, o a ver, este, Maynes. ¿Quién me asegura que no se van a grabar, pero nada son posibles? Pero bueno, ¿no te gustaría a ti que hubiera esa confrontación? O sea, que hubiera esa discusión. Porque al final de cuentas, son también ciudadanos que requieren desinformación por parte de los futuros líderes. Exactamente. Mira, yo creo que, por ejemplo, una pregunta básica es cómo defender la continuidad del actual gobierno federal, ¿no? O cómo decir que no hay que dar continuidad, sino que se necesita un recambio. En fin, sí se pueden hacer planteamientos bien interesantes, ¿no? En los que se pueden defender las posiciones y, pues, que haya estas posturas. O sea, a mí lo que me parece a veces es que se evaden las preguntas, ¿no? Y entonces, pues, no se les da una respuesta clara. Y este modelo de cara a cara, pues, puede decir, bueno, pero a ver, no me has respondido. Dime esto, dime lo otro. ¿Qué se ha hecho con este recurso? Bueno, sí, pues, es lo que te digo. Puedes salir con la misma vertiente. No, pues, eres una mentirosa. Ay, cállate, bueno, que te estuviste con culado en su cara. ¡Hombre! Mira, yo lo que creo es que los debates deben estar, deben existir. Y yo diría que mientras más debates, mejor. El asunto es que me parece que los candidatos y candidatas en general no están tan dispuestos, ¿no? A debatir porque siempre hay un riesgo, ¿no? Y entonces ellos, pues, negocian para no arriesgarse tanto. Pero bueno, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a escucharles. Porque fíjate, yo creo que también, Chilango, la decisión de tu voto no tiene que ver con una cuestión solamente intelectual, ¿no te parece? Sino que también son las emociones, ¿no? O sea, a ver tu candidato cómo reacciona. Por ejemplo, las caras, los gestos, los movimientos, el enojo cuando te están criticando, ¿no? También es parte de la personalidad y también me parece que, a querer o no, también influye la decisión que tengamos el próximo 2 de junio en la elección, ¿no te parece? Sí, yo también quisiera que con el preguntar a mi candidato esté reaccionada de postando más en la quincena, ¿pero qué podemos hacer, los chiles? Bueno, pues yo me tengo que ir a debatir con doña Chole, que está insistiendo en algunos temas. ¡Otra vez, los chiles, ya déjala! ¡Pues señora! No sabe ni lo que estoy contestando. Seguro que estaba mandando un fio de link y que te desea un feliz día, vamos. Ya tengo mis cartulinas preparadas y ya estoy estudiando para enfrentarme a ella. Y aquí hablamos de debates, ya saben, solo por si fuera de su interés. Mis cartulinas chilango, ¿dónde están? Ahorita te las doy, te las pido buenas señoras, que tú eres tan mal esa buena, mano.